Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema Somos el Pueblo Mismo Uniformado, trabajando en su propio beneficio, a través del Distrito Naval Caribe de la Fuerza Naval, el 26 de febrero de 2021, reseccionó una embarcación de nombre Irnelia, con un tripulante a bordo de origen colombiano, la cual quedó a la deriva debido a desperfectos técnicos en el motor, siendo rescatado por el barco pesquero Pro Caribe, a 47 millas náuticas al noroeste de Corn Island, región autónoma de la costa Caribe Sur. Ante tal situación, efectivos militares brindaron atención médica primaria y posteriormente lo trasladaron al Hospital Etel Candler de Corn Island. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.